Hola, muy buenas, soy Tejairodi, estamos en la parte 17 del Watch Talks, tenemos la misión a medias en esta ocasión, ya sabéis en el anterior vídeo la misión era a la larguilla, le hice media hora y aún no la terminé, vale, vale, que no, que me estaba alejando, vale, en el anterior vídeo pues hicimos el CTOS de esta zona, que ya os decía yo que era especial y si, lo era, encontremos al tío que andábamos buscando y bueno, nos dijo que teníamos que conseguirle una furgoneta o un camión o algo así, me dijo que tenía que conseguirle algo, bueno, la furgoneta esa, así que nada, vamos a ello, a ver, más o menos preparar, bueno, llevo los explosivos, la concentración, el apagón, nada, no me hace falta, me voy a poner, ahí está, el corte de señales para que no me puedan llamar a los refuerzos y pues, va, granada mismo, la silenciador como siempre y para adelante, pasa que me va a ver, ese tiene toda la pinta de si me acerco me va a ver, no hay sitios para cubrirse sin que, bueno, sí, por aquí más o menos, ¿Cómo que son muchos? Son cuatro gatos, que los vamos a matar, como siempre, eh, que me ven, es que no sé dónde estaba, hay una habilidad que lo que hace es que le apretas y te dice dónde están todos, Tengo que conseguir desbloquear esa habilidad cuando, guau, Dios, no se le ve con el sol, tengo que conseguir desbloquear esa habilidad cuanto antes, guau, es que no puedo, eh, no puedo porque no veo nada, No me deja ni disparar, pero por el sitio donde estoy, a ver, a ver si, más o menos, es que Dios, no se ve nada, Ah, mira, ahora está, se ha cambiado de sitio, es que no quiero fallar, eh, es que no quiero fallar por, ah, ahí está, vale, vale, va, Poco a poco, como tiene que ser, sin prisa, sin prisa, sin prisa, porque si no es cuando me matan, Pa, 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 vale, yo mataría al que está aquí, tal que así, ahí iría a por el que está aquí, y esos son muchos, madre mía, Con lo que he pasado yo ya en las misiones secundarias, matando a gente, bueno, dices, son muchos, ahora son cuatro vatos, Vale, pues esa es la furgoneta que tenemos que conseguir, la furgoneta con sombrero, yeah, la furgoneta de los mexicanos, a ver, eh, ahí hay uno con un francotirador, me interesaría, Me interesaría matarlo, porque está como investigando aquí, mira, hay otro, guau, y a la izquierda tengo otro, sí, vale, perfecto, Y en teoría, encima de este edificio hay otro, que es el que me estaba apuntando con el láser, bueno, me voy a poner un potenciador de concentración, y venga, por ellos, O, es que también podría, es que realmente, bueno, si no se entera nadie de que me la he llevado, ja, ¿a dónde ibas? Si nadie se entera de que me la he llevado, supongo que no tendrían por qué llamar a refuerzos, ni luego perseguirme, ¿no? Supongo que a lo mejor sí, a ver cómo subo arriba, aquí no está arriba, está aquí, entonces el del francotirador, ah, no, claro, el del francotirador es el que acabo de matar, No tengo contacto por radio, para, no jodas, no, vámonos, 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 no me jodas, tío, tendría que haber dejado a uno vivo y haberme pirado, Qué putadón, tendría que haber dejado vivo al de ahí dentro, tío, anda ya, ya encima me tengo que escapar con la furgonetilla esta, Podría ser más lento este camión, sí, lo he conseguido, Dios, 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 lo he conseguido, pero no del todo, Sí, claro, claro, hablando de esculturas, claro, ya no, guau, ¿que me matan? Ya no me acordaba, pero claro, claro, que él tiene ahí unas cosas en la casa suya, Dios, hijos de puta, dejarme salir de aquí, ahora, ahora, venga, va, Él tiene ahí en su casa unas cosas, si os acordáis, unas trampas que lo vimos al final del anterior vídeo, que por eso ya os dije, joder, cada vez me está gustando más, Porque vas desbloqueando nuevas cosas y cada vez mola más, a ver, eh, corte de señales, ¿no? No, no está, era que me estaba viendo, no era que estaba llamando, Vale, pues eso, vamos a volver para allí porque están las trampitas y supongo que con las trampas podría ayudarme a quitármelos de encima, Con lo bonito que hubiese sido, a ver, bueno, a ver, supongo que, sí, 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 ya, ya, esa es la idea, esa es la idea, De tus esculturas, ahí, ahí, esa es la idea, eso es, ya, empieza, va, empieza, vale, no me la dejaban, no puedo, vale, pues bajo, no me la dejaban mover, no sé por qué, A ver, arma, a ver, yo no puedo activar ahora, no, no puedo activar, Dios, qué guapo con el fuego y todo, No puedo activar la, la trampa primera que él ha activado, ¿aquel no llego? Sí, sí, llego, sí, si llego lo que no, mato, a ver, concentración, pum, y matamos a los dos, Fua, que bien se ve ese fuego, macho, con la difuminación y todo, es que aún se mola más, así que está la trampa, pasa que no la veía, Vale, a ver, quita, hombre, ¿de qué coño tiene que salir un peatón de aquí dentro? No entiendo, macho, ¿qué pasa? Y pasa por el fuego como si nada, venga ya, hombre, pasa por el fuego como si nada, el peatón, ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde está? Aquí, vale, venga, ala, amenaza eliminada, toma ya, Madre mía, madre mía, tan difícil lo veía, es que si os acordáis en el anterior vídeo, el tío decía que era imposible conseguir el camión, que era, vamos, que si no ya lo hubiese hecho él, que si fuese fácil, él ya lo hubiese hecho, pues tío, no estás muy preparado, ¿eh?, para la guerra, salgo a la leche, Ah, pues en verdad, macho, casi podría, bueno, a ver, debemos llevar ya 10-15 minutos, pero casi podría haberme la pasada en el anterior vídeo, El búnker ha estado haciendo ruido. ¿Qué tipo de ruido? Funciona, ya hay quien lo ha notado. Críos con scripts y tal. No es preocupante, me aseguraré de que no entren. Nos han sondeado varias veces. ¿Sondeado? Hay uno que me preocupa bastante. Se llama Tifol y es muy bueno. Lo vigilaré. Avísame si es un problema. Anda, esto es una presa, yo... Aquí es donde vive el otro... Vale, te he dejado el camión. Anda, puede que el plan funcione y todo. Vale, ahora necesitarás una autorización de seguridad para entrar en la base de Bloom. ¿Alguna vez has perseguido un helicóptero? Y no, no es una pregunta filosófica. Me han perseguido unos cuantos, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, luego o ahora en un momentito. Parece ser que tiene dos zonas el tío, porque aquí también tiene su trampa. Y luego aparte tiene la zona aquella del CTO ese, que fue donde estuvimos en el anterior vídeo, que está plagado de trampas. Pero, mola, mola. No sabía ni que había una presa en el juego. Pues vale, vámonos. A ver, un momento, está muy lejos. Hombre, no mucho, pero... Hostia, está apartado, ¿eh? Se nota que el tío... Se nota que el tío, si os acordáis, estaba huyendo de... Huyendo, porque lo estaban buscando. Y se escondió con el CTO ese, ¿no? Hizo... Vale, vamos. Como decían ellos, hizo rebotar su señal por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué patatín? Y qué bueno, que se escondía. Y pues ahí lo tenemos, el tío, ¿eh? Escondido en los confines del mundo. Está, vamos, en la otra punta. Vamos, es que creo que es la zona más alejada del mapa. No he ido nunca ahí, creo. Porque el CTO ese no estaba ahí. Pues entonces, mola. Porque entonces el tío este... El loco este tiene varias bases. Y encima con trampas todas. Porque, claro, es que el CTO ese no está ahí. ¿Dónde voy ahora? ¿El CTO ese estaba...? Uy, qué mal está yendo en esta zona. El CTO ese estaba arriba. A ver, voy a frenar un momento. Que se sitúe esto. Porque, macho, ahora. Abrir el analizador. No, gracias. No quiero hacer el delito. Joder. Ahí, ahí. Ya está. Ya ha pillado buen, ya ha pillado buen de estos. Que, no sé, a veces cuando tiene que cargar según qué zonas, se vuelve loco, ¿eh? Es que es por abajo. Está guay, ¿eh? Está guay llevar las motos, pero no me acaba de... Las motos no me acaban de... Por eso casi nunca las cojo, ¿eh? Porque no me acaba de molar... Es que es muy falsa la conducción. Está bien porque te regalas, la has regalado. Puedes ir haciendo caballito y girando y bueno, es regaladísimo. Pero no me acaba de gustar porque es bastante falsilla la conducción. Un nido. Dios, que la lío. Un nido de paranoia. Pues no es su base esta. Esto debe ser otra zona. Es como, bueno... Es como un observatorio. Bueno, es una zona apartada. Bueno, vamos a empezarla. Así que necesito una autorización de seguridad para la base de Bloom. Bloom siempre tiene algo que ver. Esos tíos traman algo y no se trata solo del CTOS. Lo sabe, lo sabe, Aide. Y si no... Mataremos todo lo que se mueva. Vale, estoy en posición. Y ahora estos helicópteros que... Esperaron, ya lo tengo que perseguir, ¿no? A ver, la moto. ¡Corre! ¡No lo pierdas! ¡Venga! ¡Vámonos! A ver, a ver. Espero que no se me escape. No, no. No se escapa. Misteriosamente la moto corre más que el helicóptero. Misteriosamente. Porque no debería de ser así. Dios, Dios. Vale, como mola el efecto del sol. Gente con los gráficos de leds desactivados. ¡Qué guapada, tío! Es que parece un sol real, macho. Te deslumbra de tal forma que no se ve nada. No se ve nada. Supongo que... O sea, sigo por la cara. Espera. No creo que hace nada por seguir por aquí. ¿Tienes algún objetivo final? Sí. Quiero saber a dónde va. ¿Y eso nos ayuda por qué? Porque es una rutina. La sede de Blum cambia el protocolo de seguridad todos los días. Ese pájaro hace un viaje por pony con los nuevos encargos. De modo que el helicóptero nos va a conducir hasta el jefe de seguridad. No, como mola esta zona. Los caminitos. Es que el mapa me gusta. Es que ya os digo que el juego me está gustando mucho. Ahora que ya he jugado bastantes, bastantes horas. Porque como sabéis, siempre en los objetivos voy haciendo secundarias antes de empezar a grabar. He jugado bastantes, bastantes horas. Y la verdad que tengo que decir que me encanta. O sea, el juego está muy, muy bien. No lo calificaría tanto, tanto de juegazo, juegazo de la hostia. Pero un muy buen juego. Eso seguro, vamos. Me está gustando muchísimo. Tiene sus fallitos, como de la construcción, de los coches y de las motos. Y algunas cosillas más. Pero bueno. Y bueno, claramente el fallo de rendimiento. Pero ya con el tiempo eso ya lo mejorarán. Vale, ya está. A ver, han dicho los dos. Así que ahí ya he sacado uno mientras hablaba. Eh, registro de sonoro. No, pero no. Mierda. Vuelta al helicóptero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ese es el helicóptero. Mira, mira. Se puede caer un montón de cosas. Interesante. Vale, pero a ver. ¿Dónde está... El otro? Porque ahí tengo un jefe. Pero ya más zona no hay. Analiza desde el cielo. Para evitar que te detecten. Pues es que tampoco veo aquí muchos más enemigos. Solo están estos. Y estos no... Es que solo hay uno allí. A no ser que... No, no hay cámaras allí. Además las cámaras están fuera de servicio. No, fuera del alcance. Ah, mira. Aquí hay otro. Pero no entiendo. Así que... Es que... ¿Dónde se supone que está? ¿Qué falta? ¿Dónde demonios? Es que no tengo ni idea, eh. A ver. Es que no, no. Ya me dice que analice. Y que no me detecte. Dios, pero dale. Hay un montón de gente. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que... Es que el helicóptero tampoco me da aquí para mirarlos a todos. Mira, ahí hay otro. Ese debe ser. Ese es. Creo, vamos. Lo que pasa es que... No llego. A ficharlo. No puedo ficharlo. Debe ser este, coño. Bueno, coordinador. Sí, vale, sí. Coordinador de seguridad. Ahí te tengo. Acaba con los jefes... Ah, ahora ya da igual si me ven. Sí, ¿no? Vale, sí. Se supone que si ahora me ven... No pasa nada. Así que... Vamos a hacerlo... Bueno, es que no sé si entrar en sigilo, si entrar a lo loco, para que quede todo guapo. Vamos a ir a lo loco. ¿Qué coño? Que quede lo más guapo posible, como siempre. Pongo el explosivo. Me pongo el... Ah, bueno, claro. Se lo pone. Pensaba que lo tenía que sacar con la mano. Coño, a veces... Estoy tonto, ¿eh? Estoy de jugar a tantos juegos a la vez. ¡Bomba! ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios ha sido eso? Va, no llego por eso. No, no, vete de ahí. Civil. ¡Bomba! Sí llega. ¿Y los demás no se han dado ni cuenta? No, eso parece. Menuda entrada, chaval. No se han dado cuenta. Vale, perfecto. Ahí hay uno que... Debería tener munición del francotirador. Sí. A ver, el mejor francotirador es este. Vale. Vamos a cargarnos aquel. ¿Tú tienes franco? Pues yo también. Va, saca la cabeza. Saca la cabeza que verás. Párate, va. Párate en algún sitio. Bueno, con el franco... Uh, que me... Estaba viendo el cabrón, eh. Con el franco cuesta un poco más apuntar porque... Es lo típico que... Eh, eh, eh. Que me ven. Ah, que me ven el helicóptero. Que también te puede ver. Es lo típico de que tiembla. Le tiembla el pulso. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? Jefe. ¿Qué le dices? Pero... ¿Qué? Bueno, voy a ir ahí. ¿Qué cojones ha pasado? No entiendo nada, eh. No entiendo... Ah, ya me marca que está en el otro lado. Pero ¿cómo coño ha muerto? Si yo no he hecho nada. No lo entiendo, de verdad, eh. ¿Cómo le eches? ¿Ha muerto? Si yo no he hecho absolutamente nada. No, mierda. Va a pillar por... Vale, no. O sea, me va a pillar por tener que recargar. Vale, tengo a la mitad muertos ya, eh. A ver, pero ya vienen, eh. Y vienen... De los grandotes. Así que lo que vamos a hacer, va a ser... Darles caña. ¿Pasa que...? No, vale. No pasa nada. Se están acercando. Chua, qué guapos. Se están acercando. Pero no lo suficiente como para matar al otro. Que eso era lo que me daba miedo. De dispararles a ellos. Y darle al otro sin querer. Me he pasado. Venga, muere. ¡Hala! ¿Ahora que te has quedado solo? ¿Ahora quién te protege? Ni me ha visto... Ahora me va a ver. Pero bueno, a buenas horas ya, ¿sabes? Mira, mira. El cuchillo que ni me vea, chaval. A ver, espera. Cambio de arma. No, por esta. Lo sumamos. Matamos a... ¡Ya! Quería ir a por ese primero para que no me puedan llamar a los refuerzos. Bueno, bien visto lo que ha pasado antes. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Joder, puta! Vale, ya está. Y ahora aquel... Lo mato tan tranquilo. ¡Buah! Pero veis, ya está. Ya han llamado a los refuerzos. Elimina a todos los enemigos o escapa. Los elimino. Que me dan puntos. A ver, por aquí vienen dos. Muerto. Por aquí viene otro. Para recargar. Me carga que me mata. Es que... No sé si lo comenté en el anterior vídeo, pero lo he puesto en realista. Y se nota la diferencia, pero vamos. Vamos que sí se nota. A ver, ¿qué? Vienen por allí, creo. Por aquí arriba. Las que van a... Vienen uno por detrás también. Primero voy a poner el que tengo detrás. No me lo veo, ¿eh? No sé dónde está. Vale, detrás del coche. Está detrás del coche. O detrás de la caseta. Detrás de la caseta. ¿Estás aquí, no, cabrón? ¿Dónde está? Ah, está detrás de este coche. Vale, me voy a poner otra píldorita. Recargo antes de ponérmela. Buah, es que vienen un montón de coches, ¿eh? Venga, muerto. Cambiamos a esto. Disparamos así, disparamos así. Asá. Y otra aquí. Y bomba. ¡Madre mía! Madre mía. Es que ahora que ya empiezas a tener las armas buenas, en verdad, vas regalado. Vean, que estén difíciles. Si vas con un poquito de cabeza, vas regalado. Qué guapo. ¿Veis que no? Es que en verdad me mola, ya os lo dije. Es que me mola intentar hacer que el vídeo quede guapo, ¿no? Lo más guapo posible. Y ahora que, porque con helicóptero, yo creo que todavía no tengo esa habilidad. Ah, sí, sí, la tengo. Interferir helicóptero. Mira, pues la vamos a ver por primera... Ah, no, pero esto es que lo paras 15 segundos. No se cae. Es verdad, es verdad. Esto es que lo paras 15 segundos. Pero al helicóptero... Si yo lo hago así... No, ¿no? No, porque no... No, porque básicamente... No sé dónde ha ido la bomba, pero vamos, no le ha dado. Nada, voy a escapar. Me cojo, me cojo, me cojo este mismo. Que este está perfecto. Uh, cómo se notan los reflejos aquí, ¿eh? Con los árboles... Madre mía, es que en verdad cada vez contra más tiempo voy jugando con lo de los gráficos del E3, más lo noto también. Vale, fácil. Intento poner la cámara. Tengo que intentar poner la cámara que me enfoque al helicóptero. A ver, he intentado parar ahora. Va a ser más fácil bajarme del coche y apuntar al helicóptero y hacerlo así. Mira, pum. Interceptado 15 segundos. Venga, vámonos. Porque es que no puedo. Desde el coche no podía. No me daba el rango de visión. Ahí está. Y ahora ya, como lo he parado, simplemente tengo que llegar al puntito blanco y ya está. Bueno, salir del circulito. ¡Qué guapo, chaval! Es que cada vez me gusta más. No es que cada vez digas, vaya, qué mierda. No, no. Cada vez me gusta más. ¿Por qué dudarías de mí? Soy realista. Escucha, estoy programando un pequeño virus para borrarme de su sistema. Joder, qué bueno soy. Y entonces cuelo en Bloom con mi acceso y tu código. ¿Cómo es la seguridad? Ah, buena pregunta. Sí, pues vamos a aligerarla un poco. ¿Rastreas alguna de sus entregas? Claro que sí. Envíame sus rutas y montemos Jaleo. ¡Envíame las rutas que voy para allí! Pero no entiendo. Este tío nunca está en el mismo sitio. Yo pensaba que el CTBS era su base. O, bueno, sí, su base. Pero no. Siempre está en sitios diferentes el tío este. Macho, parece que el problema, gente, parece que el problema sea esta ciudad, ¿eh? Parece que cuando da más problemas es cuando estoy en esta zona, macho. Vale, venga. Fuerza imparable. Interesante. Puede estar bien. A ver, ¿qué es esto de juguete? Que es como los que ya me encontré alguna vez, ¿no? Se quedan flipando y dicen... ¡Oh! Yo quiero uno de esos para mi casa. Venga, vamos a empezarla. Que esta ya será la última que haga en este vídeo. Bueno, a ver lo que dura. La milicia de Pony está formada por contratistas de seguridad. Por eso, cuando la cagan, pierden negocio. Si consigo que la caguen, enviarán hombres. Y eso significa que habrá menos en Bloom. A ver el trayecto que ha mandado T-Bone. Esos tipos siguen una ruta bastante directa. Muchas oportunidades. Y todas muy, muy guapas y espectaculares. Hostia, por eso no me ha hecho mucha gracia esta misión. Pensaba que, bueno, será guapa. A ver, la voy a hacer yo guapa. Eso está claro. Porque los voy a hacer volar por los aires a lo guapo. Pero, pero que no me ha hecho mucha gracia. Porque estas son como las misiones secundarias. Hay una misión secundaria que la tienes que hacer 15 veces para hacerlas todas. Y es esto. Es esto que estáis viendo. Tienes que ir a por un convoy militar. O un convoy de coches. Y pararlo. Lo más fácil. Pues a la que ya tienes munición. Aunque ahora no tengo realmente... Voy a prepararme las granadas aquí abajo. Voy a quitarlas de aquí. Las voy a poner ahí abajo. Tengo cuatro más... Aguaremos, aguaremos. Ya verás. Venga, vamos a ello, gente. Y básicamente lo que hay que hacer es esperarse. Y en el momento clave... ¡Pum! Tiras la bomba. Tiras la bomba. Luego tiras la granada. ¿Cómo se fue? ¡Dios! ¡Qué guapo! No, no, no. Nada de llamar a la policía. Corte de señales. Corte de señales. Vale. El objetivo ha sido inmovilizado. ¡Uf! Este es uno de los grandes, eh. ¡Buah! ¿Cómo coño? ¡Más granadas! ¡Más granadas! ¡Que le den por culo! ¡A granadas! ¡Va! ¡Que exploten! ¡Qué guapo! Es que la cámara lenta me encanta. Gente, al principio cuando la vi pensé... Joder, otro juego con cámara lenta. Se están pasando ya con la cámara lenta los juegos. ¡Que me matan! ¿Para dos que quedan? No, 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 no. Dos que quedáis no me vais a llamar a otros cuatro o cinco. No, gracias. Pues eso. Pensé, joder, otro juego con cámara lenta. De verdad. Pero... ¡Uy! ¡Que mato al civil! No, que me matan a mí. Joder, ¿cómo están puestos los cabrones? No puedo acceder a ellos, eh. Sin desprotegerme. A ver si puedo dar a que... Sí. ¡Fua, que no! Lo que yo te diga. No me puedo acercar sin desprotegerme. Bueno, ¿cómo iba diciendo? Total, como es un momento, ya lo habéis visto. Tiro las granadas, tiro lanzagranadas y en un momento me los cargo. ¿Cómo iba diciendo? Pensaba, joder, qué mierda. Otro juego con cámara lenta ya se están pasando. Pero es que mola muchísimo. Es una de las cosas que más me gusta. Porque con la cámara lenta puedes hacer cosas muy guapas. Ver las explosiones todas muy guapas. Los pinos. Es que mola, mola. Los saltos, disparar en cámara lenta, las granadas en cámara lenta. Es que todo, todo mola mucho. Sabéis que os digo que no voy a coger ni un coche. No me hace ni falta. Porque está, vamos, están aquí. ¿Qué coño? Había algo ahí invisible que no me dejaba pasar. Vale, y lo mismo. Me preparo aquí las granadas. Vamos a hacer igual. Me preparo aquí las granadas. Hago la que me queda. Ay, mira, me han dado... ¿Qué coño? ¡Hola! Mejor. Me han dado munición. Guau, que se escapan. Venga, va, que se escapan. Estoy aquí para ahí y se me van a escapar. Me han dado munición, colega. Ay, que se han parado en el semáforo. Yo pensaba que seguirían avanzando. Bueno, civil muerto. Venga, a tope. Vale, y ese sin tonterías. Ala, pasada en 30 segundos. Cabrones. Ala, un corte de señales y nadie llama a la policía. Esto es pasarse una misión cojones. Venga, y otra vez, ¿no? Pues estoy intentando llamar. Nada. No se llama a la policía. Guau, que guapo ha quedado, eh. Se me han matado la primera, pero se tendría que haber puesto la cámara lenta. Se me olvidaba poner la cámara lenta para que aún no hubiese quedado mejor. Joder. Ojalá te hubiera conocido hace años. Dale cosas que habríamos hecho. Tranquilo. Haremos mucho en Chicago. ¿Está preparado el virus? Más o menos. Más o menos. Más. Funcionará, creo. ¿Qué significa eso? Me voy a meter en la boca del lobo. No seas dramático. Tú llega a los servidores. Esto funcionará. Y tú eres la leyenda de la que tanto hablaba Clara. ¿La qué? ¿Todo bien? Da igual. Pues nada. Este es un poco cortito. Sé que llevo 25 minutillos. Pero lo vamos a dejar ya aquí. Porque realmente, joder. Ya me he comido dos misiones principales. Y he terminado la otra que estaba a medias. Y como habéis visto, no sé si os habéis fijado. Pero estamos ya en el acto 3. Y en el acto 3 nada más que hay ocho misiones. Creo que no es fácil saberlo. Es bastante fácil saberlo. Un momento. No, aquí no. Aquí. Árbol de habilidades. Cambio al otro. Me voy a los actos. Son. El acto 3 son 6. ¿Veis, gente? Y ya llevo 3 completadas. Ya he hecho la mitad del acto 3. Luego el acto 4 son 8. Y el último acto es una sola misión. Por eso os digo. Tampoco quiero fliparme. Y ir aquí super rápido. Porque quiero ir haciendo secundarias también. Como siempre. Entonces nada. Este es un poquito más cortito de lo normal. Pero eso. Lo dejo ya aquí. Porque si no me reviento todas las secundarias. Hay todas las principales. Por cierto. Deciros que. No sé si será en el siguiente vídeo. No sé en qué vídeo lo haré. Pero. No sé. Aquí poco. Grabaré un vídeo que será de secundarias. De las misiones exclusivas del DLC. ¿Vale? Porque como veis. Tengo aquí una. Aquí tengo otra. Y tengo otra por aquí abajo. Sí. Tengo otra por aquí. Y hay otra. Que son 4. Son 4. Ahora la otra no la veo. Pero bueno. Ya os digo. Son 4. Entonces. Pues algún día. Seguramente me pondré y haré estas 3 especiales. Que no sé si tampoco si será la hostia. Pero bueno. Las haré y las grabaré para que las veáis. Para que podáis ver los contratos exclusivos. Por haber comprado el DLC. Nada. Pues eso. Esto lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. La verdad. A mí me ha. Es que en serio. Cada vez. Sé que insisto. Pero es que cada vez me está molando más. Lo de la cámara lenta. Y la resolución. Y las trampas. Y todo eso. Eso que mola muchísimo. Nada. Pues eso. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y si era así. Ya sabéis. Darle like. Favoritos. Y suscribiros. No. No. Chau, chau.